...sobre Alemania es rápido y brutal. En unos meses hemos llegado a Zillow Heights, la última línea defensiva de la capital alemana. Los superamos en número 10 a 1. Les lanzamos oleada tras oleada de infantería para abrir paso a los blindados. Cuando nos sacamos con el control de Zillow, partiremos hacia Berlín. Allí nos aseguraremos de que cada sacrificio se cobre en sangre. Listo muchachos, arrancamos pues. Arrancamos pues. A ver si esta es así de... Esta misión, su tierra, su sangre. Esta misión se ve bastante... Fuerte, fuerte. 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 Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Sargento Firme, firme Firme, Sargento No, yo no los voy a matar Ah, pero quitémosle la Quitémosle el sufrimiento El sufrimiento No, metámosle duro Metámosle duro Por donde sea He hecho que mueran Los perros en sangre, que mueran todos Queme esos cincuefutas, quémelos Quémelos, que no quede sino cenizas ¿Por qué no me mueven? ¿Por qué no me mueven, imbéciles? ¿Ha visto cómo ha cambiado todo, amigo mío? Ahora es su país Su pueblo Tu sangre Tu sangre ¡Víganos como las ratas que son! ¡Que retrocedan! ¡Ha cubierto! ¡Al río! ¡Ai, trabele pedo! ¡Al otro lado, al otro lado, muñeco! ¡Al otro lado! ¡Ale ha caído, ale ha caído! Izquierda, 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 izquierda ¡Acercándose, sin duda! ¡Llevémoslos al bosque! ¡Que lo último que vean sea su país en llamas! ¡Aquí! ¡Cuándo aprenderán! ¡En pie! ¡Alzamos, alzamos, alzamos! ¡Puede todo oírlo! ¡Granada! ¡Vamos, alzamos, alzamos! ¡Alemanos! ¡No te creces detrás de algo! ¡Pero avancen, huevones! ¡Avancen, avancen! ¡Avancen, pues! ¡Alemanes en movimiento! ¡Mátenlos a todos! ¡A todos, mátenlos! ¡Que ardan en sus puestos! ¡Puta, que se mueran quemados! ¡Que mueran quemados todos bandidos! ¡Hacemos, hacemos, hacemos! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Que perro, que perro! ¡Una metralladora! ¡Fuera! ¡Eh, disparado! ¡Lárgate aquí! ¡Una granada, una granada! ¡Avanzamos, avancemos! ¡No le pegué, no le pegué! ¡Están acercándose! ¡Junto a la trinchera! ¡Avanzamos, avancemos, muñeco! ¡Pero matenlo, huevón! ¡Pero matenlo y no le pegué! ¡Mira a la try, junta! ¡Vas a la capeta ya cruzó! ¡Vamos a la piedra! ¡Vamos! ¡No me disciple de Manel! ¡Fuego matenlo! las troncheras cerran su tumba no se va marica me mataron me mataron me mataron no estaba ahí mucha gente necesito carga volvimos a empezar no que maluco maluco de pedacito vamonos con todo vamonos con todos avanzamos avanzamos vaya puta estos maricas no hacen nada no los matan ni nada que loca esas quemelos 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 pero corres de ahí acucha pero que si o si nos toca meternos por el otro lado si o si toca por este lado si o si no hay de otra están acercándose no pero estos maricas no sirven por nada mundazos amigo mío hermano todo tengo que hacerlo yo mis agentes no hacen un culo mire con los enemigos de frente y no hacen un hopo comunistas comunistas cuento a los enemigos de frente las trincheras se van su topa capitán pero pégale loca no le traigo ni un tiro avanzo 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 No, pero que estamos haciendo Oiga, que jueguito tan difícil Hermano Pégalos, pégalos Vamos, avanzamos Por fin una, por fin una El compañerito ahí cuadró algo Listo, avanzamos, avanzamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Red Snop Pero pégale Avanzo, avanzo Granada Guaputa Las trenchadas Cerran su tumba Duro, duro, duro Más alemanes No, avanzamos, avanzamos No, guaputa No, marica Guaputa Porque es tan difícil esta mierda Por qué es tan difícil esta misión No entiendo ¿Por qué es tan difícil esta misión? ¿Por qué? Si Sí Un Puto, otra granada avancemos, avancemos avancemos, avancemos avancemos, ay mira la belleza mira la belleza, mira la belleza uy, uy, uy uy, casi me ven pero una metralladora ah, no coma mierda uy, que cosa tan frustrante esta misión, parce que cosa tan frustrante esta misión, parce que cosa tan frustrante avancemos avancemos, avancemos nuevamente el santo resmo no hace un culo granada, curran una puta, una granada pues mira donde está está la alemana ahí hermano metámonole, metámonole duro avancemos, avancemos por la trinchera mira, pero a ver, ¿por qué lo va a pasar hermano? ¿por qué lo deja pasar viejo? las trincheras cerran su culpa tropas gracias ay, ay, ay bueno perro, al rato de la trinchera puta, pero, ¿quién me está dando? ¿quién me está dando? abajo oh alemán ese movimiento no sea marixa listo ya vamos por ahí, vamos por ellos puta, aquí tengo miedo tengo miedo de cruzar tengo miedo de cruzar tengo miedo de cruzar no jodas que no voy a ser capaz de pasar de acá avanzando, listo ya, 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 ya coronamos eso ya coronamos esta vuelta ya no le metimos, muñacos ya no le metimos se recargo ya en buena es esta ya en buena es esta no, 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 no no me gusta, no me gusta ya bueno la, la, la ah, no, por aquí la tengo ya mora esta, ya mora esta está más fija está más buen armamento sigamos avanzando sigamos avanzando por las trincheras toca lanzar por las trincheras agachadito, agachadito nos llevamos a esta, nos llevamos a esta, nos llevamos a esta, nos llevamos a esta, ok, vamos a darles bala avanzamos señores, avanzamos al barrio ahí arriba, en el balcón panzer los disparos frenan nuestro avance protejan a los blindados cogeros como el primer recargado recargado puedo oírlos puta, sin munición, muñeco se acercan tanques alemanes buena, veo un culo usen los cohetes no los veo, no los veo otra vez buena lucha estupenda puttería no no, 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 no que cosa tan difícil, hermano difícil, difícil Dimitri dirija la carga voy señor, voy señor vamos a dirigir la carga toca pegarle duro a esos tanques sigan moviéndose por acá, por acá ahí arriba en el balcón panzer sus disparos frenan nuestro avance protejan a los blindados listo colo, colo, colo disbarre el balcón disbarre el balcón uy, me coronó, me coronó me coronó, me coronó me recupero toca aquí con su avena ah, pero si lo coronamos si lo coronamos avanzamos, avanzamos lo tengo, lo tengo sus blindados no son rival para usted héroe de Stalingrado de fuego sigan hasta que arda el último más tanques tengo, tengo, tengo leí o no leí no, wea no leí no lo veo, no lo veo avancemos, avancemos otra vez Dimitri, vuelva sus armas contra ellos que se cuezan en sus ataúdes de metal titula Metro y ahora voy por ello voy por ellos falta un tanque o que falta un tanque o que avancemos avanzamos, avanzamos avanzamos buena puntería ay, ay, ay pero maten los huevos otro tanque, otro tanque otro tanque, otro tanque por donde avanzamos por donde allá muñaco ya te fuiste qué rico sigamos avanzando sigamos avanzando sigamos avanzando no, no, no hombre, ¿cómo hacen eso, hombre? cari chimbos alemanes en movimiento más alemanes esto es inmunición estoy bajito de munición listo, ya, recargar avanzamos, avanzamos Dimitri veo que no ha perdido puntería a base de los avances abre la puerta abre la puerta pueden esconderse pero los encontraremos un inquieto ay, Dios mío eso que fue ay, ay no, no, no no, no no, no no ah huepucha pero menos mal que uy, no pero que estamos haciendo de la vida no, no, no así no aguanta así no aguanta necesito otro ya voy ya voy espérame recoger esta listo preparados yo les preparado listo Dimitri veo que no ha perdido puntería para nada señor abre la puerta los cobardes pueden esconderse pero los encontraremos se me botaron todos no puedo adelantarme no me puedo adelantar eso es frustrante esta misión es frustrante hermano ¿me entienden? siento que es muy frustrante hermano puedo verlos junto al tanque puedo oírlos veo que no ha perdido puntería cherno podría aprender mucho de él abra la puerta los cobardes pueden esconderse pero los encontraremos cherno otro tanque acabe con él dispara el panzer rec otra vez no 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 se me quedó se me quedó atascado el teclado hermano esta huevonada ¿por qué sale así? no 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 por darle que rabia que rabia parce ya casi están aquí pero ya va ya va necesito esta esta ¿qué me hizo? esta más alemanes dimitri veo que no ha perdido puntería cherno podría aprender mucho de él abra la puerta los cobardes pueden esconderse pero los encontraremos otro tanque dimitri acabe con él dispara el panzer rec ¿puedo verlos? allí junto al tanque ha caído otro es una granada pues pucha casi que no sergento rezno parece disfrutar con la matanza he visto a mis amigos morir a manos de esas alimañas se merecen lo que les pase y más dimitri monte en uno de los tanques se merece el descanso cherno usted no camine hay que no puedo bueno papi camine camine a ver señores ah pero todos mis compañeros caminando y yo que es que es que en tanque no papi llamo a pie con mi sargento rezno camino cerrado los tanques no pueden seguir ya está muchachos caminando caminando derriven las torres usen el panzer's wrench cuando despejemos este complejo conseguiremos una gran victoria busquen cohetes derriven las torres aspitania nazi siguen llegando aspitania nazi amarradas sigan el ejemplo de dimitri la puta sigan el ejemplo mío no se mueran así reparado listo listo ya no sirve para más mantenga la cabeza agachada no lo veo no lo veo va avanzando va avanzando se acerca un camión alemán dimitri vuélelo antes de que tome posición entendido puerto verlo suelta bien avanzamos 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 preparado granada granada corran ya casi están aquí con los armado de ¡Acelgándose! ¡Ajénganlo! ¡La encarnando! ¡Puedo verlo! ¡Tiene una granada! ¡Ametralladora alemana! ¡Y retroceden a la estación! ¡No importa dónde escojan morir! ¡Cásenlos! No hubo piedad para mis camaradas en Spalingrado. ¡No habrá piedad aquí! ¡Ojo por ojo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Puedo oírlo! ¡Bravo! ¡No se muere! 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 ¡Reparados! ¡Granada! ¡Ya fueron getroffen! ¡La victoria está a nuestro alcance! ¡Los comardes alemanes desertan! ¡Pero no tienen a dónde huir! ¡Ha! ¡Se dispersan como picarachas al ver la luz! ¡No se muere! 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 ¡A partir de ahora, cada paso que demos, nos acercará a Berlín! ¡Y a la victoria! ¡Y a la venganza! ¡Ura hua! ¡No se muere! ¡No se muere!